Con este sencillo gesto podemos pagar el parquímetro, la cuenta o cualquier otra factura. Cada vez se utilizará más el móvil como cartera para los gastos del día a día. Además aseguran que pagar con el móvil tiene la misma seguridad que hacerlo con tarjeta, una solución para los que se olvidan el monedero. Funcionalidad y comodidad es lo que buscan los usuarios, así que ahora incluso nos podemos llevar el móvil a la playa. Y si perdemos al niño, es la señal de alarma de un teléfono pensado especialmente para los más pequeños. Tiene GPS que se puede localizar el niño que tenga móvil en cualquier sitio. Una novedad en Europa, aunque en Japón ya lo tienen 600.000 pequeños, es un mercado a la alza. En España 200.000 niños ya tienen móvil y cada vez lo quieren antes. Los teléfonos vienen perfectamente configurados para que no se puedan utilizar. Ni contenidos para adultos, ni llamadas de las de alto coste. En España los niños tienen móvil a partir de los 11 años.